Sirena del Mar Sirena del Mar Un pedazo del cielo, la luna del cielo, estrella del mar Sirena del Mar Mi amor eres tú, que con bellas canciones lo creces así Tus lindos ojos son como el cielo azul Las bellezas que tienes que Dios te dio serán para mí Ven amor, capullito de rosa, dame un beso en la boca para calmar mi pasión Ven amor, te te voy a regalar Un pedazo del cielo, la luna del cielo, estrella del mar Ven amor, te voy a regalar Un pedazo del cielo, la luna del cielo, estrella del mar Un pedazo del cielo, estrella del mar Largo Enseñar la luna del cielo, estrella del mar Gracias.